gloria a cristo buena tarde queridos amigos hermanos y todo aquel o aquellas personas a los cuales pueda llegar esta palabra que en esta preciosa tarde dios le colme de sus más ricas bendiciones yo bendiga a república dominicana dios bendiga a todos nuestros familiares amigos y toda persona a la que pueda llegar esta palabra dios te bendiga mi hermana marta en gran manera en esta tarde estoy delante de la presencia de dios a los oídos y a la vista de cada una de las vidas de la persona mi amigo mi hermano mi familia todos estamos esta tarde delante de la presencia del dios vivo y nos sentimos más que contentos porque señor no ha dado un día más de vida no ha dado la oportunidad de estar aquí por estos medios a lo que estuve transmitir un mensaje tarde de la noche terminando a la una y pico de la mañana a esa fue la hora que el señor me dio un mensaje tipo testimonio muy poderoso y hace unos días que el señor ha estado ministrando mi vida acerca de una revelación que el señor me dio hace alrededor de 18 de 78 años más o menos y ha llegado el tiempo ha llegado la hora ha llegado el momento en que ya el señor quiere que esta palabra sea liberada sea tirada al aire para que llegue a los oídos de muchas personas los cuales nosotros aquí en república dominicana más lo que estamos a pie que no no tenemos vehículo porque quizá no tenemos la capacidad o la posición económica para llegar a uno de esos famosos de esos artistas famosos de esos veibolistas famosos esos peloteros grande liga que están volando alto y volando y volando alto pero no están volando con jesús están volando con el otro vengo con una palabra poderosa de parte de dios y voy a atrever a desatarla a declararla porque anoche yo decía en el mensaje que predicaba que cuando yo tenía 14 años de edad el señor me mostraba en un helicóptero predicando jesucristo en el aire y yo no entendía cuál era el helicóptero el señor no me mostraba que yo estaba en una guagua corriendo con una bocina y predicando sino en un helicóptero sobrevolando el firmamento y predicando el evangelio y ahora verdaderamente yo entendido que significa volar el helicóptero es predicar el evangelio por las credes que llegue a aquella vida a aquellas almas gloria a dios que están lejos de nosotros pero en esta tarde este mensaje que voy a transmitir hay una familia en particular no sé los apellidos de esa familia todo completo pero sé que los familiares de alexander e inmanuel rodríguez pelotero dominicano y también estadounidense tienen las dos nacionalidades pienso yo no investigué mucho sobre esto pero va por ahí que pasa que como no me es fácil comunicarme con él porque tiene siempre su cuenta privada y la administran instituciones o gente privada que él tiene que administrar su cuenta para entrar ahí es muy difícil pero por estos medios puede ser que algún familiar de alexander e inmanuel rodríguez alex rodríguez cariñosamente alex rodríguez escuche esta palabra escuche este video esta predicación por facebook y se me la haga llegar a él y lo estamos haciendo sin temor lo estamos haciendo sin miedo porque dice la biblia que es mejor que perezcáis haciendo el bien y no haciendo el mal si así la voluntad de dios lo quiere y creo que lo que estamos haciendo por aquí no es el mal sino el bien y vamos a hacer una oración de introducción a esta palabra que vamos a publicar porque estamos transmitiendo aquí en vivo ya bendito el nombre de jesús vamos a atrevernos a hacerlo porque lo estamos haciendo en bienestar de esas almas de esa vida que están cautiva del enemigo por el enemigo cautiva por el enemigo pero jesucristo te quiere libertar jesucristo te quiere ser libre aleluya ya no importa lo alto que tú pienses que está volando sabes que mientras más alto uno está y se cae más duro es el golpe ahora esto es sin cristo porque si está en cristo y está volando alto y le sigues siendo fiel a cristo y no te apartas de su presencia va a seguir volando alto hasta llegar al reino de los cielos cuando llegue el momento que dios venga por ti o nosotros vayamos por él así que vamos a hacer esta oración me siento contento me siento feliz aleluya en esta hora el señor darme esta oportunidad para yo transmitir esta palabra y que esta palabra llegue aquella vida que la necesitan oremos Padre eterno Padre eterno Dios amado Dios todo poderoso digno de toda honra digno de toda gloria digno de toda alabanza digno de toda pleitesía y de toda adoración en este momento Dios amado me encomiendo en tus manos estoy delante de tu presencia como siervo inútil que por mí mismo nada puedo hacer pero gracias Señor por tu amor gracias Señor por tu misericordia gracias Padre por la oportunidad que me brinda estar en esta hora delante de tu presencia a la vista y a los oídos y aquella vida que necesita una palabra rompe toda cadena mi Dios toda atadura toda ligadura y toda opresión del enemigo que se mueve en los aires que se mueve en la tierra que se mueve en las aguas debajo de las aguas y en todo lugar son cancelados por el poder de la palabra por la sangre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén en esta tarde vamos a ministrar una palabra que está basada está concentrada en dos citas bíblicas está en Salmo 55 verso 6 Isaías 1331 Salmo 55 verso 6 Isaías 1331 aquí vamos a hacer base para ministrar esta revelación aleluya que el Señor me dio para con los famosos artistas y peloteros que están volando alto que están en las alturas y están volando sin protección oh Dios mío aleluya oh están volando por sí mismos y no tienen protección divina oh Dios lo que los sostiene es el pacto que han hecho con el enemigo y desde que llega el momento que violan el pacto el enemigo le cae atrás para hacer para hacer que ellos renueven el pacto y si no lo renueva la persona puede ser amenazado y perseguido por el enemigo así que leemos esta palabra en el Salmo 55 verso 6 y verso hasta el 8 luego Isaías dijimos se me fue Isaías Aleluya Isaías 40 les dije mal la cita ahorita y corrijo aquí Isaías 40 31 Isaías 40 31 es el otro verso bíblico que vamos a tratar después del Salmo 55 verso 6 al 8 así que leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice el salmista David y dije quien me diese alas como de paloma volaría yo y descendería y descansaría ciertamente huiría lejos moraría en el desierto me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad dejamos esa lectura ahí leemos Isaías 40 31 en adelante pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán las alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán gracias Señor por tu palabra gracias Cristo porque tu palabra son vidas tus palabras son medicinas a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos habla mi vida y ministra cada una de esas vidas que están escuchando mi Dios y la que van a escuchar más adelante en el nombre de Jesús amén pues bien esto es un mensaje que no es muy largo ahora si el Señor permite que lo alarga por medio de de su santo espíritu porque ponga palabra en su siervo y quiere extender el tiempo Él es el que sabe pero vengo con una palabra de parte de Dios la cual le dije que hace de 7 u 8 años que el Señor me dio esta revelación y el Señor me levantó en el espíritu y me puso a volar entonces el tema que tenemos aquí para que usted vea que toda revelación que proviene de Dios tiene un fundamento bíblico tiene una base bíblica entonces vamos a predicar bajo el tema volando con Cristo ahora yo le pregunto con quien usted está volando aleluya ahora yo le pregunto con quien usted usted está caminando con quien usted está andando cual es tu compañía cual es tu compañero es Dios o es el otro entonces el tema es volando con Cristo ahora quien vuela con Cristo quien puede volar con Cristo wow Dios te bendiga tío y te guarda y te cubra con la sangre de Cristo a usted y a su familia Dios le bendiga en gran manera entonces para que usted vea que el Evangelio la palabra de Dios no es por emoción sino esto es por visión y por revelación y esto es por la guianza del Espíritu Santo bajo la dirección de Dios si me hubiese desesperado en siete u ocho años ya quizás hubiera transmitido este mensaje pero no quizás con el fundamento o con la palabra de peso de poder y autoridad que Dios quiere que sea ministrada y Dios dice su palabra que a los a los mil de este mundo aleluya Dios lo iba a tomar para avergonzar a los sabios y a los fuertes a los que a los que se creen que son grandes y que tienen todo el poder en su mano y que pueden hacer todo lo que a ellos le dé la gana entonces volando con Cristo el que vuela con Cristo no se cae el que vuela con Cristo está seguro y el Señor me puso a volar y mientras volaba en el aire por supuesto en el aire cuando es por tierra y caminando cuando es en un barco y navegando por agua y mientras volaba veía a los artistas famosos que volaban y volaban y estaban en el espacio volando como helicóptero como aviones pero en el espíritu el Señor me enseñó y me mostró Alexander en Manuel Rodríguez y me dice ese es Alex Rodríguez el pelotero grande liga mira como Satanás lo está persiguiendo wow santo Dios wow Cristo vive siento la presencia de Dios así hay muchos que están volando alto y están confiando en sí mismos creen creen que porque tengan dinero porque tengan riqueza porque tengan poder porque tengan mansiones porque tengan porque tengan el último modelo de jipeta del año creen que están seguros y que están bien pero están volando sin Cristo están volando sin las armaduras del espíritu en cualquier momento pueden ser derribados saben que el enemigo es padre de mentira es un falso engañador y él le promete al mundo él le promete a la humanidad que a la sociedad lo que no es de él pero si se lo prometió Jesús que era 100% hombre 100% espíritu cuánto más no va a ser a nosotros que somos carne somos hueso somos humanos que estamos llenos de debilidades lo cual en Jesús no hubo ninguna debilidad saltado en nombre de Cristo entonces el que está volando sin Cristo está en peligro de muerte está en peligro está al ser destruido le dije ahorita que mientras más alto uno está subido y se cae más fuerte es el golpe pero si usted está volando alto y quiere un cinturón de seguridad y se cae por lo menos se queda guindando no se golpea no cae por tierra ¿qué significa esto? nosotros como cristianos podemos estar volando alto en Jesús podemos cometer una falta un error pero tenemos un abogado que nos defiende que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí y él puede intervenir y tener misericordia pero eso es cuando cuando fallamos nos arrepentimos y conocemos que hemos pecado abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el Hijo de Dios que nos puede librar y mientras Satanás volaba detrás de Álex Rodríguez Álex Rodríguez delante y Satanás detrás Álex Rodríguez quería escapar quería irsele a Satanás pero el que hizo pacto con Satanás hizo convenio con Satanás y le voy a aclarar algo dice la Biblia que Dios nada acontece sin que ante Dios revele su secreto a su siervo hace siete u ocho años pero no sé en el tiempo aleluya con los planes y los propósitos del enemigo porque le voy a decir algo el enemigo planifica escudriña y organiza todo su mundo pero cuando el enemigo viene a planificar escudriñar y a pensar ya hace tiempo que Jesús Dios el Padre dice que nada se escapa de su calor nada se escapa de su presencia nada se escapa de su santo espíritu oh gloria a Dios porque el todo lo ve si hay un ojo mágico en el dólar que todo lo ve Jesucristo ve más allá que ese ojo wow Dios mío la sangre de Cristo tiene poder y Alex volaba alto y Satanás detrás de él llegó un momento que hubo una pared muy alta una pared que tenía que haber tenido algunos diez niveles de una casa o sea diez niveles de altura bendito el nombre de Jesús y Alex quiso pasar esa pared volando pero al pasar la pared volando Satanás detrás lo agarró por los pies lo sentó en la pared y lo amenazó y yo digo y cómo yo voy a hacer que esta palabra llegue no sé de qué manera va a llegar porque esa gente de Instagram Facebook YouTube y Twitter y todas las las redes los medios por los cuales pueda llegar esta palabra eso es privado y para yo llegar allá es difícil aleluya ahora para Dios no es difícil porque aquí el Señor me está abriendo una puerta para llevar una palabra para que esa palabra llegue y sabe que que hay muchos artistas aparte de ese beisbolista de ese pelotero que no sé pienso que está retirado ya del beisbol pero también Dios quiere que tú te retires de ese mundo vale Dios quiere que tú te apartes del mal porque hay algo que te persigue y ese algo que te persigue no es bueno es Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar en esta cita bíblica que leímos de salmo 55 aquí habla acerca del salmista David cuando él está pidiendo por la destrucción de sus enemigos traicioneros aleluya óyeme el único enemigo o amigo tuyo porque dice la biblia que el que no es conmigo contra mí es o sea el que está en el mundo y está en su pecado y está haciendo cosas que a Dios no le agradan está de parte del enemigo aleluya pero entonces hay un enemigo que te persigue y ese enemigo no tiene compasión ese enemigo es un mentiroso es un voltero y un engañador que te ofrece que te va a dar lo que no es de él lo que no le pertenece a él pero entonces el salmista David está pidiendo está clamando por aquellos amigos traicioneros ¿qué significa? en ese mundo de fuera cuando digo que ese mundo de fuera me refiero a esa persona que está en el mundo en sus delitos y pecados que no tienen a Cristo en su corazón no hay un amigo fiel no hay un amigo real no hay un amigo en quien tú puedas confiar en el que tú crees que es tu amigo de repente puede darte una sorpresa y traicionarte entonces el salmista David oraba por aquello por la destrucción de aquellos enemigos traicioneros y estos versos bíblicos que leímos en el libro de Isaías y en el libro de los salmos revisamos nuevamente estos versos del salmo 55 verso 6 dice el salmista y dije quien me diese alas como de paloma y hablamos en el tema volando con Cristo el Señor quiere que tú te acerques a él que tú busques su rostro y vuele con Cristo porque si vuela con Cristo está seguro cuando el salmista expresa esta palabra lo que quiere dejar dicho yo quisiera encontrar la forma como de yo echar alas como la paloma volar y salir de este lugar porque se encontraba en peligro estaba en problema cuando usted está en medio de sus enemigos usted corre peligro entonces el salmista quería volar y quería tener alas como paloma para salir de ahí de ese lugar dice volaría yo y descansaría oiga oiga en la revelación ala estaba cansado al querer traspasar el muro hacia el otro lado ahí lo agarraron lo sentaron y lo sentenciaron llega un momento que el hombre sin Dios puede obtener todos los millones puede obtener toda la riqueza todo lo que posee lo que lo ore conseguir de este mundo y llega un momento que aún haya tenido todo haya gozado todo santo Dios se siente cansado se siente agotado se siente afligido santo gloria a Cristo porque el único que llena ese vacío que hay en tu corazón cuando ya tú te has cansado de probar la droga de probar el alcohol el alcohol de tener mujeres y mujeres y gozar y disfrutar de la vida llega un momento que el hombre se cansa la mujer se cansa cuando hablo del hombre también hablo de la mujer gloria a Dios se cansa y siente un vacío en su corazón este hombre se sentó y estaba cansado estaba agotado y fue amenazado por el enemigo en poca palabra para un buen comprendedor poca palabra bastan este mensaje se entiende usted entiende lo que Dios le está transmitiendo a esos famosos artistas de República Dominicana y también no solo de República Dominicana sino del mundo entero especialmente señalando a este hombre Alexander Emmanuel Rodríguez gloria a Dios dice la Biblia que aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo o si ganare todo el mundo y perdiere aquí su alma que aprovechará entonces salvista dice volaría yo y descansaría ciertamente huiría lejos él quería atrapasar la pared e irse del otro lado pero si tú le estás sirviendo al enemigo no hay un escape no hay una salida la única salida es Jesucristo y si Dios por medio de su santo espíritu me saque en el espíritu y me pone a volar detrás de Satanás aleluya para así de esa manera el siervo de Dios salvar los planes del diablo en contra de Alex es para que yo le diera el mensaje a Alex Rodríguez pero si he tuve ocho años esperando y no puedo darle el mensaje me dice señor profetiza la palabra tírala al aire que alguien la va a escuchar la noticia va a correr porque anda oye que me llega por el espíritu en este momento Alexander Manuel Rodrigo oye lo que dice Jehová tú tienes ascendencia o descendencia dominicana y eres estadounidense no sé si eres de la do nacionalidad gloria a Dios pero si sé una cosa que la sangre dominicana corre por tus venas y república dominicana república dominicana es un país que está el escudo en el asta de la bandera que dice Dios padre Dios patria y libertad aleluya entonces la misericordia de Dios está en nuestra nación república dominicana y parte de esa misericordia que habita en nuestra nación república dominicana te persigue y cuando la misericordia de Dios te persigue es para bien no para mal porque satanás te perseguía pero era para amenazarte para que tú le sirviera a él para que tú hiciera la voluntad de él santo gloria a Dios dice aquí y descansaría ciertamente huiría lejos óyeme si tuviera la oportunidad volaría si el señor me diera alas como lo apaloma volaría alto y me fuera me desapareciera donde nadie me pueda hacer daño donde nadie me pueda destruir y sigue diciendo esta palabra santo dice morar moraría en el desierto en un desierto no hay agua en un desierto no hay comida en un desierto no hay nadie que te acompañe estaría solo lo único que hay mucho polvo y calor y viento terrible en aquel lugar tormenta de arena dice aquí el 8 me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad cuando habla del tiempo borrascoso de la tempestad si nos vamos a meteorología a investigar lo que significa borrascoso es una tormenta de viento que no tiene control que no tiene límite que está inestable que el único propósito es de destruir de acabar de moler deshacer todo lo que se aparezca por delante wow dios mío me apresuraría a escapar del viento borrascoso me apresuraría a escapar de la mano del enemigo que me quiere destruir que me quiere matar pero hay gente que quiere escapar de satanás cuando ha hecho convenio ha hecho pacto o le ha servido al enemigo y quieren escapar sin convertirse a cristo oye no hay forma de escapar de la mano del enemigo sin refugiarte en jesús porque no hay otra salida ya casi estamos terminando vamos a revisar isaía 40 31 isaía 40 31 vamos a revisar bendito el nombre de jesús esto en vivo recordamos que esto es en vivo y puede haber cualquier movimiento cualquier cambio en cualquier instante dice la palabra isaía 40 31 pero los que esperan en jehová un santo mi alma bendice el nombre de cristo pero lo que esperan en jehová tendrán nuevas fuerzas cuando usted diga ya estoy cansado ya no aguanto más ya no puedo más ya estoy desesperado ya mis fuerzas se me acabaron ya no puedo hacer nada por mí mismo entonces te dice el señor aquí estoy yo para ayudarte aquí estoy yo para sustentarte aquí estoy yo para extender mi mano para levantarte dice aquí pero lo que esperan tendrán volarán volarán oiga dios mío volarán perdón levantarán las alas como el águila no vamos a hablar mucho del águila pero el águila es una de las aves que vuela más alto y creo que el ave que vuela más alto de todas creo que es el cóndor y el águila el cóndor vuela creo que algunos 7000 metros de altura y a esa distancia puede diferenciar una presa en la tierra el águila también es una de las aves que vuela más alto y que representa esto levantarán óyeme tendrá nueva fuerza en el nombre de Jehová dice levantarán alas como las águilas y volaría alto y seguro por Dios porque hay gente que está volando alto inseguro o sea que no está seguro pero en el nombre de Jesús si tienes alas como el águila volaría alto y estaría seguro oye dice que lo que confía en Jehová óyeme correrán y no se cansarán oye correrán y no se cansarán y sigue diciendo gloria a Dios gloria a Dios caminarán y no se fatigarán el correr te cansa más o te agita más te hace sentir más fatigado que caminar pero dice correrán y no se cansarán gloria a Dios caminarán y no se fatigarán hay personas que con dar dos pasos están cansados hay otros que pueden dar una carrera larga y se sienten frequecitos y no están cansados ¿por qué? porque no son ellos solo los que están peleando han depositado su confianza en Jehová se han atrevido a entregarle su vida a Cristo dice la Biblia que venga a mí con toda tu carga dice la palabra en el libro de Mateo ven como tú estés con toda tu carga aunque estés cargado aunque estés trabajado aunque estés cansado que yo os te haré descansar vuela con Jesús vuela con Jesús acércate a Cristo escapa ahora que hay tiempo porque mañana puede ser tarde Dios siga bendiciendo a todas las personas a los que están presentes viendo en esta hora y a los que más luego van a ver esta palabra pero vamos a orar por ese hombre porque cuando Dios quiere tomar una persona de esa categoría de esos famosos esa gente grande Dios por medio de esa persona puede hacer cosas muy grandes en el mundo en bienestar de la salvación del alma de aquellos que se pierden en bienestar de aquella gente pobre de aquella gente que no tiene nada Dios puede usarle como instrumento para bendecir a familia y a personas que tienen la necesidad así que Dios tiene todo en el orden Dios tiene todo bajo control Él lo conoce todo muchas veces nosotros oramos para acostarnos y le presentamos una persona al Señor y por esa persona que le presentamos el Señor no nos habla ni nos revela nada pero sin embargo sin tener en mente y sin conocer a otras personas de cualquier rincón del mundo de cualquier extremo del mundo de repente viene el Señor nos da una revelación y nos muestra el nombre y el apellido de la persona y damos el mensaje y cuando menos esperamos la palabra llega a esa vida ¿qué significa volar en el aire? ¿qué significa andar en el helicóptero y diciendo Cristo viene Cristo viene arrepentido convertido para que sean borrados tus pecados aunque tu pecado sean rojos como el carmesí vendrán a ser blanco como la blanca lana Isaías 1.18 puede buscar esa palabra sabe que antes de yo predicar físicamente literalmente sobre la tierra mi primer mensaje que yo prediqué en mi vida fue en el helicóptero mi primer mensaje que yo prediqué sin haber conocido es anda oye hermano lo profundo de Dios cuando yo estuve esa revelación o el Señor me dio esa revelación en sueño a la edad de 14 años yo no sabía esa cita bíblica dice ahí 1.18 yo nunca la había leído nunca la había buscado y esa cita bíblica me la relacionó con otra cita bíblica que está en el libro de Mateo los evangelios dice arrepentido primeramente Cristo viene Cristo viene arrepentido y convertido para que se han borrado vuestro pecado aunque tus pecados sean rojos como el carmesí vendrán a ser blanco como la blanca lana no importa el error que tú hayas cometido no importa el pecado que tú hayas cometido gloria a Dios el único pecado que dice la Biblia que no tendrá perdón en este siglo ni en el venidero es la blasfemia en contra del Espíritu Santo yo no sé si usted sabe qué significa la blasfemia en contra del Espíritu Santo yo estoy predicando por esta red en este momento y si de repente el Señor me permite hablar en lengua alguien viene y empieza a criticar y hablar la misma lengua imitándome y relajándome de lo que yo estoy haciendo o quizá maldiciendo esta palabra o levantándose en contra de esta palabra usted está oh gloria a Dios blafemando el Espíritu Santo ahora usted puede hablar en contra de Jesús usted puede hablar en contra del mismo Dios pero no blafemar su palabra no está relajando y cogiendo a chérchan el mensaje que Dios te está transmitiendo en esta hora porque estamos aquí pero no estamos aquí para acusar para señalar para condenar para juzgar no yo no soy abogado ni tampoco mucho menos soy juez el juez y el abogado es Jesucristo ahora nosotros si podemos juzgar por la palabra ¿cómo podemos juzgar con la palabra? bueno si el Señor me da la revelación de usted que usted está haciendo esto y aquello y está acentuado aquí en la Biblia lo que el Señor me reveló que usted está haciendo tiene asidero bíblico yo puedo juzgarlo a usted por la palabra porque oiga nuestro propio secho nuestra propia conducta nuestra propia sobra nos van a juzgar oh gloria a Dios no soy yo que te voy a juzgar es por tu secho por lo que tú haces que tú vas a ser juzgado bendito el nombre de Jesús yo me indigno muchas veces y me siento incómodo cuando veo gente que está predicando y está mandando al otro para el infierno que el diablo te va a llevar que te va a pasar esto que te va a pasar lo otro yo le pido a esa gente que me busque en la Biblia en la cita bíblica donde me dice que Jesús predicó así oh gloria a Dios aleluya entonces tenemos que tener mucho cuidado con el evangelio porque hay mucha gente que está predicando el evangelio el otro día estuvo predicando un mensaje que no di el detalle completo cuando dice que Jesús no vino para matar a los enfermos sino para sanarlo que se me olvidó y no pude darse detalle lo voy a dar ahora en este mensaje cuando yo decía que Jesús no vino para matar a los enfermos sino para sanarlo es que hay personas que con la misma palabra con el evangelio que predicó Jesucristo están matando a la gente lo están condenando y lo están mandando para el infierno aleluya el papel de Jesús no fue para condenar sino para salvar dice el abril en Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo fuese salvo por él porque el que cree en el Hijo no es condenado pero el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios ¿cuál es la condenación? que la luz vino al mundo Jesús vino al mundo para darle vida para alumbrarlo para sacarlo de la tiniebla pero los hombres amaron a la tiniebla que la luz dice la Biblia y por eso este mundo está de mal en peor pero si usted y yo nos unimos y nos acercamos a Dios en un mismo espíritu en un mismo sentir las cosas pueden cambiar pero este mundo va de mal en peor como dice la palabra por causa del pecado de la maldad del hombre y ya esto no se detiene la venida de Jesucristo está a la puerta gloria a Dios no sé pero me ha cogido como una resequedad que en la garganta y no creo que sea de este poquito que he hablado bendito el nombre de Jesús pero nada estamos bien vamos a terminar vamos a darle gracias al Señor en esta hora a darle gracias por su amor a darle gracias por su misericordia y pedirle Señor que permita gloria a Jesús que esta palabra llegue a esas vidas a esas personas que las necesitan damos gracias Señor Padre eterno Dios amado te damos gracias en esta preciosa tarde porque me ha permitido la oportunidad mi Dios para transmitir publicar esta palabra habla aquellas vidas Señor que las necesitan rompe las cadenas Señor extiende tu mano divina extiende tu mano sanadora en este momento glorificate Señor sobre toda mi familia aquellos que están enfermos mi Dios extiende tu mano sanadora sobre ellos y sánale en el nombre de Jesucristo de Nazaret aquellos que tienen necesidades económicas Señor aquellos que tienen problemas espirituales aquellos que son amenazados por el mundo de la tiniebla sea usted Señor enviando sus ángeles a protegerle a guardarle y a librarle de la mano del enemigo destructor en el nombre de Cristo Jesús amén amén Dios le bendiga en esta preciosa tarde le guarde y le cubra todo con la sangre de Cristo Jesús pasen buena tarde y la paz de Dios sea con todo de una manera muy especial amén